Hola a todos, bienvenidos hoy. La versión ya está continuando y me llaman que una familia tiene una presencia en tal de la famosa reina de la Guadalupana. La gente está caminando hasta la iglesia. La presencia ya se va a terminar en 20 minutos, creo. La gente está caminando hasta la iglesia. 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 La gente está caminando hasta la iglesia.